¡Yep! ¿Qué pasa chavales? Soy Abisal y estoy aquí en un nuevo vídeo Esta vez os traigo un vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Vamos a hacer un pequeño análisis o una pequeño review de armas A partir de ahora haremos un vídeo de cada arma No sé cuándo, iremos subiendo de vez en cuando vídeos Haciendo reviews de armas, sobre todo de armas de las que me van mejor Y esta vez lo vamos a hacer de la Sheiba Bueno, ahora os comentaré, pero antes quería comentaros una cosita Que más que nada daros las gracias a todos Las gracias sobre todo a la gente que se ha suscrito ahora últimamente Y los que se suscribieron al principio Ya somos 309 suscriptores Era mi objetivo llegar a los 300 antes de final de año Y lo hemos conseguido Somos 309 o así Y aún somos día 29 Así que lo tenemos bien Y nada, muchas gracias a todos No pensaba que llegaría hasta aquí Y de verdad, gracias La verdad es que cuando subís vídeos Pues motiva bastante Si la gente te ve y la gente te comenta Y ves que tiene visitas el vídeo y eso La verdad es que motiva para seguir subiendo vídeos Y lo hago porque me gusta Y eso, muchas gracias a todos Nada, mi objetivo es a ver si puedo llegar a los 1000 En 2016, a ver si lo consigo Estaría de puta madre llegar Pero bueno, eso ya son palabras mayores Ya veremos cómo va la cosa Durante el año, a ver qué tal Pues nada, vamos a empezar Como os decía, vamos a hacer reviews de armas Quiero hacer de la Sheiba Acabo de subir de Prestigio hace poco Estoy en Prestigio 3 O sea que no tengo todas las armas desbloqueadas Pero me desbloqueé la Sheiba Porque quiero subirme de oro Todos los fusiles de asalto Y de momento tengo de oro la XR-2 Tengo de oro la HVK-30 Y tengo de oro la Manowar Ahora Quiero subirme la Sheiba Que estoy en ello La ICR-1 también la tengo a medias Y la M8-7 también la tengo a medias Y la Sheiba Es un fusil ¿Ves? Tengo este camuflaje Que la verdad es que es guapísimo Ya veis A ver Lo tengo aquí Me faltan nada Me faltan poquísimo 18 muertes Tiros en la cabeza Para sacarme el policía Es una arma bastante difícil De sacarse el oro Porque para los tiros a la cabeza Como es una arma Es una arma semi-automática Claro, vas disparando Y es difícil Apuntar siempre a la cabeza Y tienes que hacer ¡Epa! Joder el móvil, tío A que se me revienta el móvil Acabamos bien el año Vamos ¡Vamos! No, no, no Está bien, está bien Pues nada La Sheiba, como hemos dicho Es un fusil Es un fusil semi-automático Y... Vamos a coger el Es un fusil semi-automático Y cuesta bastante subirlo de oro Vamos a ponerle Mi camuflaje que me gusta Le ponemos La Mira Loe Va bien Eso ya va a gustos O la Loe o la Reflex Lo que queráis Luego aquí Aquí tenemos Tenemos todos los accesorios Yo recomiendo Sobre todo Cañón largo Va bien Cañón largo Va bien Recomiendo Fuego rápido Y recomiendo Que no creo que me lo puedo dejar No, no me lo dejo coger Y recomiendo Culata O empuñadura Una de dos Una de dos Gran calibre Lo recomiendo casi en todas las armas Lo recomiendo Pero en esta No lo recomiendo tanto Porque los tiros en la cabeza Causan más daño Es un arma semi-automática Tienes que disparar la cabeza Ya cuando disparas la cabeza Casi que mata de un tiro O sea, es raro que no lo mates De un tiro Puede que de dos Pero no llega a dos O sea, de uno y algo creo Creo que de un tiro no lo matas Sin el gran calibre No lo sé Pero la cosa es que Al ser semi-automática No renta tanto Como a lo mejor llevar Fuego rápido Que tienes mayor cadencia Puedes disparar mucho más rápido Cañón largo Que aumenta bastante el alcance Y se nota muchísimo Y luego Empuñadura o culata Que para mí me da mejor culata Te mueves más rápido Al apuntar con la mira O sea que Tienes más precisión Empuñadura también va bien Para quitar un poquito El retroceso Pero bueno Estas son las Accesorios que yo uso Balas blindadas También te puede servir Puede servir balas blindadas O sea Ya podéis Entre esas Están siempre entre esas Entre esos accesorios Mira láser Yo lo veo un poco atrás O llevar una mira láser Porque Tampoco Va bien Pero bueno Eso ya un poco gusto Silenciador no lo recomiendo En ninguna arma Porque quitan muchísimo 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 el alcance Es que no Es que va muy mal El silenciador no No me gusta nada Aunque Tiene la ventaja De que no te ven en el minimapa Que eso La verdad es que sí Va muy bien Desenfundado Desenfundado Apuntas con la mira Epa Apuntas con la mira más rápido Es Es para sacar la mira Que tengas más velocidad Yo tampoco A ver En esta arma La verdad Tampoco lo recomiendo Es que Yo la verdad Recomiendo sobre todo Culata Cañón largo Y fuego rápido Luego ya si quieres Puedes ponerle balas blindadas Y desenfundado Bueno Tampoco Más que nada Estas tres Que me gustaría tener Solo puedo llevar dos Ahora Por el hecho De que no tengo desbloqueado Porque no He subido de prestigio Así que no tengo el nivel Para Para coger más accesorios Pero seguramente Llevaría cañón largo Fuego rápido Y culata O empuñadura Depende Estas son las tres Que llevaría Esto de balas blindadas Tampoco Tampoco En esta arma Tampoco es que sirva mucho Al no ser una Un arma de rachas No puedes ir disparando Dispar, pa, pa Y bueno No lo recomiendo tampoco Y nada Eso Vamos a probar A ver qué He cogido la battery Que la tengo al máximo A ver si Sacamos una Una buena partidilla Para que veáis Como va la Sheiba Venga va Vale Ya estamos aquí Vamos a darle Sheiba La hemos cogido con Fuego rápido Y cañón largo Nos ha tocado Esta pantalla Combine Que no va muy bien Para la Sheiba Pero bueno Lo haremos servir igualmente Aquí Para que veáis como va He estado mirando Y el De esto El gran calibre En esta arma Claro No matas De un disparo A la cabeza Igualmente O sea Tienes que No te pongas en medio Que vamos a campear un poquito A ver si sale alguien Siempre sale alguien por aquí Solo empezar Pero esta vez no sale nadie Vale No sale nadie Pues no vamos Vamos de aquí Vale No viene nadie Tío ¿Dónde está la gente? Nadie por aquí Nadie por ahí ¿Dónde está la gente? Tío Vale Ahora le salgo a todo el mundo Ahora vienen por mí Vale Fuera de aquí ¿Qué pasa? ¿Que somos menos o qué pasa? Vienen por detrás Hemos cambiado el respawn No, no, no ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, no, no Vale Asistencia ¡No, no! Me han enganchado Me han enganchado Iba un poco perdido No sabía dónde estaba Vale Esta arma tampoco aquí Es que vaya muy bien Eh, Pepe Míralo Vale Vamos a irnos de aquí Porque ese tío Tiene ventaja sobre nosotros Y Creo que Joder, joder Tío Ahora me encuentro a todo el mundo Tío Yo es que yo lo flipo Yo lo flipo Ya os digo Esta arma en esta pantalla La verdad es que no es que sea aquí La gran Pero bueno Tío Hemos pillado Las putos Que se están escondiendo aquí ¿O qué pasa? ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy perdidísimo Míralo A lo menos Vale, aquí vienen Aquí hay más Fuera de ahí Que hay uno arriba Hay uno al lado también Vale, están todos ahí, tío ¿Qué cojones pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No! Uf, he necesitado muchos disparos Para matar a ese Vale, uno menos Uf, se va detrás Vale ¡Uf, uf, 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 uf U a V ¿Dónde están? Vale, vale, están allí Están allí Todos igual allí, tío ¿Pero qué cojones Hacen ahí, camperos? ¡Mierda! Vale ¡Qué camperos! ¡Qué camperos, tío! ¡Qué camperos! Vale, viene por aquí Vale, se lo han cargado Vale, viene uno por ahí Yo creo que viene por ahí ¿Qué hacen ahí, camperos de mierda? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Vale, vale, fuera Vale, fuera Ya tengo talón Tengo talón aquí Que cuando pueda esconderme otra vez Me voy a tirar Vale, fuera Uno menos Vale Vale Creo que uno ha ido por ahí ¡Ep, ep, 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 ep! Estoy ganando respawn Vale, vale Viene por aquí Mierda Me estoy quedando sin balas Ponerme a cargar aquí es una locura Pero Con dos cojones Me voy a poner a cargar ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Lo que acabo de hacer ahí Vamos, chavales, lo que acabo de hacer ahí Vámonos de aquí ¿Vale? ¡No! Me estaba haciendo una pedazo de racha Vale Vamos a tirar aquí Vamos a tirar aquí UAV Y ahora cogeremos el talón Seguidamente el talón Os quería enseñar la cheiva Pero me he sacado una pedazo de racha Se me han acabado las balas De la puta Vete de aquí Protégeme, cabrón ¿Vale? ¿Qué es? Ataque relámpago ¿Vale? Vale, fuera Y talón, chavales Vale Vamos a pillarlos A los putos camperos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, están por aquí Tío, ¿qué le pasa a esto? Que no le da Vale, vale, vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Eh, Pepe No sé si están por aquí Vale Vale, uno menos Estoy sacando ganas Uno menos Otro menos Estamos, hemos pillado el respawn aquí No sé Si ha cambiado el respawn O es que Me habrán matado Se acaba, se acaba Estoy vivo, estoy vivo aún Estoy vivo Vale, vale, vale ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, me ha sido una buena partidita aquí, eh Me he comido a salqueado Talon Eh, ya habéis visto La arma va de puta madre La verdad es que La verdad es que Lo aconsejo mucho Es un poquito chunga al principio De acostumbrarse a matar con ella Y sobre todo tienes que Mirar que a lo mejor tienes que campear un poquito Pero bueno Eh... Al principio campeas un poquito Pero luego ya emprendes a moverte Y la verdad es que La verdad es que La verdad es que Muy bien La aconsejo Probarla Si podéis probarla Y sobre todo eso Eh... Gran calibre Yo no lo recomiendo tampoco Tampoco Es un arma para hacer mucho cholazo Si veis que sí Pues lo ponéis Y nada Eso Sobre todo Sobre todo eso Probarlo Esto hay que probarlo Probar armas Y eso Y... Y nada Seguiremos subiendo vídeos De reviews Y análisis de armas Y... Nada Eso sobre todo Darle al like Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!